En ti creí, dijiste si, me diste el corazón Perfecto y fiel en tu papel de santa devoción Y ahí te vi, tras la puerta una traición Dos en pie, pecados de ser, escuché un suspiro Era brujería, fantasía, no debía si era mía, no Qué dolor saberlo, era cierto, cómo aceptarlo, no, no, no Comencé a sentir quemando en mí un instinto asesino, oh El infierno conocí, déjame despertar ¿Qué pasa? Solo quiero tu amor, sé que te dije que nunca más volvería a amar que sí, pero sigues clavada en mí, te perdonaré ¿Qué pasa? Solo quiero tu amor, no te puedo olvidar ni callarme el deseo de decir, ven regresa a mí, te perdonaré Solo fue un error, un tremendo error, dime por favor, que aún existe amor, pelearé por ti, pagaré todo tu dolor Solo fue un error, un tremendo error, dime por favor, que aún existe amor, pelearé por ti, pagaré todo tu dolor Should I leave, should I go, should I break apart, my mama said you would break my heart I can't believe you a sleaze, you a slaughter hoe, now you wanna have a change of heart Hey, who'd have thought that you'd deceive me, love of my life, you my queen like Evie And you didn't even tell me you're leaving, I had to hear about it on a scandal or TV Now who this man creeping in the back door, about to hit him with the foe, foe, foe I know you keep saying that you loving me so, but why the hell you crushing them foe, goddamn now I don't care, that's what Ricky says, and if I catch them in this kit, we dead, I don't play that, mommy Now back to the jet, she go, I left your Reeboks by the front door, kick rocks, bitch ¿Qué pasa? Solo quiero tu amor, sé que te dije que nunca más me vería amar que así, pero sigues clamar en mí, te perdonaré ¿Qué más da? Solo quiero tu amor, no te puedo olvidar ni callarme el deseo de decir, ven regresa a mí, te perdonaré Acción fatal y él seguía, solo ella podía notar que yo estaba ahí, preso de su mirar moría desangrándome ¿Cómo me pude enamorar de quien mentiría así? Sin sospechar que ella vendría a volarse de mí Pero no quería fantasía, no debía si era mía, no, qué dolor saberlo, era cierto, cómo aceptarlo, no, no, no Comencé a sentir que mando en mí un instinto asesino, oh, el infierno conocí, déjame del beso ¿Qué pasa? Solo quiero tu amor, sé que te dije que nunca más me vería amar que así, pero sigues clamar en mí, te perdonaré ¿Qué más da? Solo quiero tu amor, no te puedo olvidar ni callarme el deseo de decir, ven regresa a mí, te perdonaré ¿Qué más da? Solo quiero tu amor, sé que te perdonaré ¿Qué más da? Solo quiero tu amor, tú mijo, tú CitizensCIy, túared tu amor, dest Stageacho, un amor, destunto asesino, un amor